La noticia se extendió como la pólvora, dejando un rastro de incredulidad y tristeza. La gente no podía creer lo que estaba leyendo, y las lágrimas comenzaron a fluir mientras la realidad se asentaba. Gilda, la querida cantante argentina de Cumbia, había muerto. Su voz, que había traído alegría a tantos, se había silenciado para siempre. Un trágico accidente de autobús en una mañana de septiembre de 1996 truncó una vida y una carrera que brillaban con luz propia. El impacto fue devastador, no solo para su familia y amigos, sino para todos sus seguidores. Millones de personas en Argentina y en el mundo lloraron la pérdida de su ídolo, una mujer que cantaba con pasión y les hablaba al alma. Las vigilias se extendieron por días, y las calles se llenaron de canciones y lágrimas en su honor. La historia de Gilda, sin embargo, no se trata solo de su trágico final. Es una historia de inspiración y de cómo una mujer común se convirtió en una figura extraordinaria. Se trata del extraordinario viaje de una simple maestra jardinera que se atrevió a seguir sus sueños y, al hacerlo, se convirtió en leyenda. Su valentía y determinación la llevaron a conquistar corazones y a dejar una huella imborrable. Esta es la historia de Gilda, la mujer que nos enseñó a abrazar la vida con los brazos abiertos y a bailar al ritmo de nuestros corazones. Su música sigue viva, resonando en cada rincón donde se celebra la vida. Es una historia sobre el poder de los sueños, la resiliencia del espíritu humano y el legado perdurable de una mujer que se convirtió en símbolo de esperanza, amor y alegría para millones. Gilda nos dejó un mensaje claro. Nunca es tarde para perseguir lo que amamos y hacer una diferencia en el mundo. Miriam Alejandra Bianchi, la mujer que el mundo conocería como Gilda, nació en Buenos Aires en 1961. Desde muy pequeña, mostró una inclinación natural hacia la música y el arte, lo que la distinguía entre sus compañeros. Su infancia estuvo llena de las alegrías simples de la familia, la música y una profunda conexión con sus raíces argentinas. Las reuniones familiares eran frecuentes y siempre estaban llenas de risas, canciones y bailes tradicionales. La vida, sin embargo, tenía otros planes. A pesar de la felicidad de su niñez, los desafíos no tardaron en llegar. Su padre sufrió un derrame cerebral cuando ella era joven, lo que obligó a Miriam a abandonar sus sueños de convertirse en profesora de educación física. Este evento marcó un antes y un después en su vida, obligándola a madurar rápidamente. A los 18 años, se casó con Raúl Cagmín y tuvo dos hermosos hijos, Mariel y Federico. La maternidad le trajo nuevas responsabilidades y alegrías, y Miriam se dedicó por completo a su familia. La vida parecía completa, llena de las alegrías y responsabilidades de la maternidad y la vida familiar. Sin embargo, Miriam siempre sintió que había algo más que debía hacer, un sueño que aún no había cumplido. Miriam, una mujer de fuerza y determinación, encontró trabajo como maestra jardinera, abrazando su rol, con la misma pasión que ponía en todo lo que hacía. Su amor por los niños y su dedicación a la enseñanza la convirtieron en una figura querida en su comunidad. A pesar de la aparente satisfacción en su vida, Miriam sentía una inquietud interior, un anhelo de algo más. La música, una pasión de toda la vida, la llamaba. No podía ignorar la voz interior, la que la impulsaba a cantar, a compartir su alma con el mundo. Un día, se topó con un anuncio en el periódico, una banda local buscaba vocalista. Era una bifurcación en el camino, un momento de verdad. La idea de dejar la estabilidad de su vida era desalentadora, incluso aterradora. Pero la llamada de la música, el deseo de compartir su voz, era más fuerte. Con el apoyo de su esposo, Miriam dio un salto de fe, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Entrar en el mundo de la música tropical, un género dominado por hombres, fue un desafío. Para proteger a su familia de posibles prejuicios, Miriam adoptó el nombre artístico de Gilda, inspirada en la película de Rita Hayworth. Así nació Gilda, la artista. Comenzó a actuar en pequeños locales y su poderosa voz y cautivadora presencia escénica fueron ganando reconocimiento poco a poco. Gilda puso su corazón y su alma en su música, y sus letras resonaron en personas de todos los ámbitos de la vida. Cantaba sobre el amor, el desamor, la esperanza y las luchas cotidianas de la clase trabajadora. Su música era una fusión de ritmos pegadizos de cumbia, y letras sentidas que hablaban directamente al alma. Sección 5. Una mujer en un mundo de hombres. El camino hacia el éxito en el mundo de la música tropical, dominado por los hombres, no estuvo pavimentado de rosas. Gilda tuvo que enfrentarse a una industria que no estaba preparada para aceptar a una mujer en su seno. Gilda se enfrentó al escepticismo, los prejuicios y un sinfín de obstáculos. Cada paso que daba era un desafío constante. Algunos cuestionaron su lugar en la industria, dudando de su capacidad para triunfar. Las críticas eran implacables y muchas veces injustas. Pero Gilda, armada con un espíritu inquebrantable y un talento innegable, perseveró. Su pasión por la música era su mayor fortaleza. Desafió el statu quo, rompió barreras y se abrió su propio camino. Su determinación era una fuerza imparable. Su dedicación a su oficio, su genuina humildad y su profunda conexión con sus fans la impulsaron hacia adelante. Cada interacción con sus seguidores la llenaba de energía. Con cada actuación, con cada nota que cantaba, Gilda derribaba los muros del prejuicio, ganándose el respeto de sus compañeros y cautivando los corazones de millones. Su legado perdura, inspirando a futuras generaciones. Sección 6. Melodías de amor y esperanza. La música de Gilda era algo más que melodías pegadizas. Era un reflejo de su alma, sus experiencias y su profunda conexión con sus fans. Canciones como Corazón valiente y No me arrepiento de este amor se convirtieron en himnos para los corazones rotos, los esperanzados y cualquiera que se atreviera a amar profundamente. Sus letras, sencillas pero profundas, hablaban de amor, pérdida, esperanza y las luchas cotidianas de la gente común. Gilda tenía una extraña habilidad para conectar con su público a un nivel profundamente personal. Su música se convirtió en la banda sonora de sus vidas, sus palabras se hacían eco de sus alegrías, tristezas y sueños. Sección 7. La trágica profecía. En el tapiz de la vida, hay momentos en que la realidad parece cruzarse con extrañas premoniciones. Uno de esos casos ocurrió durante la filmación del video musical de Gilda, para No es mi despedida. La historia del video giraba en torno a un trágico accidente, un escalofriante presagio de la tragedia que pronto se desarrollaría. Además de la extraña premonición, Gilda confió a sus amigos cercanos un sueño recurrente. Un sueño en el que se veía vestida de blanco, caminando hacia una luz brillante. Interpretó el sueño como una señal de que su tiempo en la tierra era limitado, de que su misión estaba llegando a su fin. Ese fatídico día, 7 de septiembre de 1996, Gilda y su banda se dirigían a un concierto en Entre Ríos, Argentina. Mientras su autobús viajaba por una carretera, la tragedia golpeó. Un camión, que perdió el control, chocó de frente con el autobús. El impacto fue devastador. Gilda, su madre, su hija Mariel y tres de sus músicos murieron en el acto. La noticia de su muerte conmocionó a toda Argentina y más allá. Una nación se sumió en el luto, incapaz de comprender la pérdida de su querida Gilda, su reina de la cumbia. Tras su muerte, la música de Gilda trascendió el ámbito del entretenimiento y adquirió un significado espiritual. Sus canciones, que antes eran himnos de amor y esperanza, se convirtieron en himnos de consuelo y solaz para los fans afligidos. La gente acudió en masa al lugar del accidente, transformándolo en un santuario improvisado adornado con velas, flores y mensajes de amor. Gilda, en la muerte, se convirtió en un símbolo de esperanza, su música en una fuente de consuelo e inspiración. Ya no era solo una cantante, se había convertido en una leyenda.